Amigos, hoy tenemos un dientensito, un dientensito en el cual, nos vamos a pasar muy bien, Alka ha preparado un evento súper chulo que sinceramente no tengo ni idea de cuántos streamers hay. Hay unos 100 personas, ¿vale? En el evento este. ¿Pero sabes que no se puede usar Discord? ¿No podemos usar el Discord? ¿Te has leído las normas? No. Te lo voy a leer, te lo voy a leer. Léeme las normas, va. Reglas. Cada participante se compromete a pagar mil dólares en suscripciones de Twitch al ganador. ¿Cómo mil dólares en si los huevos? No, 10 dólares. Las partidas se podrán crear equipos, pero tomar en cuenta que al final solo habrá un ganador. El jugador que decida no jugar será eliminado. Evitar saturar el audio en el chat. Toda muerte, caída, hambre, asesinato es contado como descalificación. Y también interpreta a tu personaje como si de la vida real se tratara, no es Roblox. No es Roblox, vale, vale, vale. O sea, que hay que jugar, que la vida vale. A ver, ¿qué me pongo, tío? Nexus, tres piernas. Vale, nacionalidad andorrana. Yo eso no me he puesto nada, tío. Vale, ¿dónde tengo que ir? O sea, que todo el mundo tiene su ropa, tío. ¿Dónde estás, Nesu? ¿Quién eres? Aquí, uno que va de blanco, aquí, saltando. Mira, mira, Nesu. Sí, soy yo, soy yo. ¡Hombre, no! ¿Esto soy yo? Sí, soy yo, idiota, ya me ha tenido que pegar. Pero me han quitado el sombrerito, tío, me lo voy a poner porque si no, no soy yo. ¿Dónde? Ah, a la derecha, aquí. Ah, vale, vale, aquí está la tienda de ropa. Me voy a poner mi... ¿Dónde está la tienda de 1515? ¿Visiten la planta baja del aeropuerto? ¿Hola? ¿Visiten la planta baja del aeropuerto? Sí. Ha dicho Siri, ¿eh? Siri, estás por aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me he quitado el chaquete. Hostia, qué guay, ¿eh, tío? La chaqueta y todo, ojo, ¿eh? A mí no me deja ponerlo como me marca. Me ha jatéle malísimo, bro. Vale, hay que bajar a la parte de abajo del aeropuerto, dicen, ¿no? Hay que bajar a la parte de abajo del aeropuerto. ¡Hostia, mira, 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 brú! ¡Uy, está el tío del coche! Mira, mira, es para subir. ¡Uy, la loco, qué guapo! Oye, ¿hay que subir o qué, primo? Usted, pero le está haciendo una chupimanti a este día. Nada más que muchas gracias por aceptar la invitación a todos. No sé si ya entraron a la camioneta verde que está en la parte de abajo. Eso nos va a conducir al lobby donde van a empezar los juegos. Todo va a empezar con comandos. Se van a curar a todos para todos los que tengan media vida porque se aventaron o lo que sea. Se van a... Ya se vieron golpeando. Se les va a curar. ¡Uno, qué guapo! En el juego, tanto como en la serie, pueden hacer equipos porque, pues, en algún momento, pues, también se vale matar. ¡Hostia, mira, este se ha puesto como el... Como el de la serie de calamar, este! Venga, vamos, va. Ya me da bien, ya me da bien, ¿eh? Ya me da bien. ¿Dónde estáis, chavales? ¿Dónde estáis? De izquierda, de izquierda. Levantad las manos todos, que es lo que somos de grupo. ¿Se levanta con qué te de calamar? Con la X. ¡Somos estos, somos estos! Ah, va, va, somos estos, somos estos, sí. Es que no se puede rolear porque la peña es muy pesada, tío. La peña es imbécil, te lo juro. O sea, les invitan a un evento y están todos los otros... ¡Eh, eh, 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 eh! Se supone que te están apuntando con una metralleta, bro. Y te pones... ¡Ay, no, pero no sé qué! Tío, bro, cállate, coño. Dilo, dilo, dilo. Rolea bien. A ver, chavales, ¿se supone que os están apuntando con una metralleta? ¿A qué estáis hablando? El Churchill. El Churchill es como si fuese el vecino, ¿sabes? Díselo, díselo, porque son pesados. Díselo. ¡Callaos ya, coño! Ya vale una fotitona, una fotitona en eso aquí, ¿eh? Siguiente que golpee será eliminado. Muy bien. ¡Este! ¡Este ha golpeado! ¡Este! ¡El de las patillas! ¡Este, el de las patillas! ¡Se acaba de golpear! Hacen la foto aquí, a ver. ¡Hostia! Jesús, sea el guapo, ¿eh? Pero ¿cómo me hacen la foto? Ya está. Ah, ya está. El 49. Yo el 46, chicos. Somos los 46. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Vamos, chavales! ¡Shh! ¡Vamos, chavalotes! ¡Vamos, chicos! Claro, tío, es que están diciendo que tenéis que rodear como si estuvieseis en los Juegos del Calamar y están 50 guardias aquí con metraquetas y el pavo es ¡eh, pero déjeme pasar! O sea, tío, tranquilo, coño. Hostia. Oigan, yo vi la serie de esto y se quedó muy mal, ¿eh? ¿Ves el tío, cabrón, tío, el idiota? ¡Cállate, Dett, imbécil! ¡Cállate, Dett! ¡El malo es el viejito! ¡Jállate tranquilo, por favor! Estoy nervioso. ¿A la almeja qué le pasa a ti? El almeja es el de... Este es el que no se calla, el almeja, ¿sabes? El almeja va a quedar en el EF en la primera partida, tú ya verás. ¡El EF, te imagino le pongan en el EF almeja! ¡El EF en la primera partida a la almeja! ¡Vaya, vaya, vaya, no, no, que voy a ganar. ¡Vamos a ganar, chavales! Tú no, almeja, tú vas a perder como, vamos, como un crack. ¡Lul! ¡Hostia! Izquierda, izquierda, chavales. ¿La puerta de la izquierda? ¿Era yo? ¡Hostia! ¡Hola, qué guapo! Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos juntos, ¿no? ¡Hola, mi nave aquí! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Levanten las manos de nuevo! Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¡Somos estos, somos estos, eh! ¡Somos estos! Oye, ¿quién es el calvo de aquí atrás, tío? ¿Este quién es? ¿Lo matamos o qué? ¿Quién es el calvo? El almeja. Almeja eres tontón, mirad que... Es que almeja, de verdad, solo te pidieron una cosa, tío. Ponerte bien la chaqueta. Ni eso, macho, tío. Ni eso. Y esto es súper largo. Se supone que vamos a morir. ¿A qué te refieres? ¿Cómo...? ¿Qué es que hacéis bailando ahí arriba, tío? El idiota. Joder, mira el calvo de este, tío, macho. Se supone que estamos en el juego de la mar y el tío ese se pone a bailar allí en la chimenea. ¡Este ya está, no está muerto! ¡Eh! ¡Hay un tío subido a la chimenea de pegarle un tiro! ¡Súpera Cusica! Es verdad. Hombre, yo soy un chivato, la verdad. Así lo matan y me quedo solo. Claro, así ganan más, ¿eh? Tengo miedo de morirme aquí, bro. ¡Ya, tío, yo también, bro! No da miedo de morirme aquí, tío. Pero no se van a callar los pesados estos, macho. No, que va, tío. Va a estar la tía cantando y ellos... Cada vez que la mona vuelva a cantar, aumentará la velocidad. Esto quiere decir que se detendrá más rápido. Vamos a poner todos. La canción estará un poco desincronizada, así que no te concentres en los movimientos de otros jugadores. ¡Oh, tío! ¡Uf! ¡Full volumen, eh, bro! ¡Concentraos! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Qué miedo, va! ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Bro, la canción es absurda! ¡No se escucha nada! ¡Sí! No se escucha nada la canción, bro. ¡Lol! ¡Eh, que no me suena la canción! ¡No, no, no, por favor, no me mováis, no me mováis! ¡No me suena la canción nada, bro! ¡No, porque habla el bo de eso! Player eliminated. Ya, claro. ¡Hostias! ¿Qué? No me la juego, eh, bro, tío. ¡Hostia, Dios! ¡Uy! ¡Eh, me han matado! ¡No, el Churches! ¡No, pero que me han empujado! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué rata! ¡Estoy en trastilla, Axis! ¡No me empujéis, no me empujéis, bro! ¡Pasamos seguro! ¡No, no, Marí! ¡Pasé, pasé! ¡Uy, la palmé, madre! ¡Vamos, he pasado! ¡He pasado, he pasado! ¡He pasado, bro! ¡He pasado! ¡He pasado, he pasado! ¡Uuuh, mi Dios! ¡Dios, pero es imposible esta mierda! ¡Si ya no quedamos nadie! ¡Eso es súper tryhard, tío! ¡Tío! ¡Me da miedo moverme ahora, tío! ¡Me da miedo moverme, tío! ¿Eso lo he pasado yo? ¡Y Rupert! ¡Yo, es Rupert solo! ¡Sí! ¡Rupert casi me empuja a Rupert, cabrón! ¡Por qué más! ¡La mierda, pero que esto es una locura, tío! ¡Está súper desinclonizada la canción! ¡Guau, no, no! ¡No van a llegar, no van a llegar! ¡Pero, tío, si es que...! ¡Guau! ¡O sea, no entiendo nada! ¡No sé ni cómo he pasado! ¡Te lo juro que no sé ni cómo he pasado! ¡Te lo juro, eh, tío! ¡No sé, Rupert, pero por si acaso, tío! ¡Eh, yo la verdad! ¡Yo la verdad, Rupert, por si acaso! ¡No me quiero arrepentir de nada! ¿Qué estás haciendo, man? ¡No me quiero arrepentir de nada! ¡Aba, chinga! ¡Ay, me ha matado! ¡Me ha matado, Rupert, me ha matado! ¡No! ¡Ay, Nexus! ¡Ay ay ay! No me quiero arrepentir de nada Ruperto Ante que muera Verónsecondival te guard quien... ¡Guarday que me va a pegar un tiro bro! 12 monosaxo ¡Aaah! 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 ¡Ay pelomocho, pelomocho! ¡Ah! Ahora tenemos que volver al lobby. Vamos a ver si voy a dar chuches, tío, ahora. ¡Uy, uy, uy! Perdón, 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 perdón. ¡Uah! ¡Le he pegado a Guardia un puñetazo, bro, tío! ¡Le he pegado a Guardia un puñetazo, bro, tío! ¡Aaah! ¡En orden, en orden! ¡No peguen, no peguen! ¡Ah! ¡Hay uno que se ha caído! ¡Hay uno que se ha caído! ¡Hay uno que se ha caído! ¡Aaah! ¡Se ha matado! ¡Aaah! ¡Mexus! ¡Hacemos equipo! ¡Ven, ven! ¡Sígueme, Almeja! ¡Vamos a atrás a la derecha! ¡Aquí, aquí! ¡Vale, te veo, te veo! Si viene a alguien le apuñalamos, ¿qué? Vale, vale, ya feo, ya feo. ¡Madre mía, tío! ¿Cuánto quedáis? ¡Uy, vaya, usted se ha pegado! ¿Qué te pasó, colgado? ¿Qué te pasó? Pero no tenéis armas, ¿eh? Ya no lo darán. ¡Eh, tú, Calvo! Calvo 2. ¿Me oyes, Calvo 2? ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, mira, ahora son otras escaleras. Joder, ya me han pegado. ¡Correr, chavales, correr, chavales! ¡Mira por dónde voy, mira por dónde voy! ¡Hasta luego, brincaos! Joder, 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 joder. A ver cuál es el juego. Este es que es el juego de la galleta, ¿no? ¡Uy, sí, es el juego de la galleta! Eso va a ser un parkour como una casa, chavales. Ya, cien por cien, cien por cien. Tenemos experiencia. Como se pasen con el parkour ya sabes, ¿eh? Se les dará un recipiente. En F2 lo arrastran en usar y les dará una forma. ¡Ah! Ir a la puerta de la figura que les toco. ¿Qué le doy al recipiente? Sí, yo te lo explico. F2. Diagonal paraguas. No me jodas. Diagonal paraguas, tío. Encima está la puerta cerrada. ¡Me lo cojo! ¡Mátame ya la brega! No es cierto, no. No es tan difícil, ¿no? ¡Hostia, sí! ¡Dios! Está súper chungo, tío. Está bastante chungo esta mierda, ¿eh? Vale. Me ha tocado la más chunga, ¿eh, tío? Me ha tocado literal la más chunga de todas, tío. ¡Hostia! Se han caído un montón ya, ¿eh? ¡Ey! ¿Aquí qué? ¿Cómo es que era para el otro lado? Esto está complicado. Esto está complicado. ¡Cuidado! ¡No! Me equivoqué. ¿En serio? ¡No! Me va mal. ¡Ha sido para el otro lado, niña! ¡Dios! Vale, verga. ¿Cómo te has caído, bro? No te pongas en primera persona. Nomás te digo eso. No, en primera persona es una mierda. Primera persona. No. Están metiendo tiros, Nexu, ¿eh? Ya, bro. Pero es que me han dado un minuto para pasar esta mierda, ¿sabes, tío? O sea, es que es imposible, tú. Tú, me he caído, tío. He pasado la por... Me he caído, tío. Es que esto si no lo pasas corriendo es imposible, bro. Literal que esto si no lo pasas corriendo, o sea, a toda hostia, es que no lo pasas, bro. Bueno, amigos, lo voy a dejar aquí porque es que... No sé, está muy bien montado y todo muy bonito y tal, pero... Joder, es que es mucho tiempo, tío. Es mucho tiempo y pensaba que duraría menos, tío. Pensaba que en dos horas lo habríamos hecho ya las dos partidas y en dos horas no hemos jugado ni media partida. Y la otra no la voy a jugar, obviamente, así que bueno, yo simplemente lo voy a dejar aquí. Pero tengo cosas que hacer y mañana me voy a levantar súper pronto. Mucho agradecer a todo el mundo que ha estado aquí, de verdad. Mañana vamos a hacer probablemente directo todos juntos en Madrid. Va a estar Copérnico posiblemente. Así que nada, amigos, mañana nuevo directito, nuevo vídeo como siempre. Un besazo para todos, por supuestísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana, nuevo directito y nuevo videito como siempre. Hasta mañana, chicos. ¡Adiós!